Agradezco al Dios Supremo Por ponerte en mi camino Me siento feliz, contento Por haberte conocido Es parte del destino Que nos ha brindado Dios De poder estar juntitos Disfrutando nuestro amor Hoy soy feliz Estando a tu lado Todo lo anhelado Ya he logrado Tu ciega pasión Me llena de gozo Me siento dichoso Contigo mi amor Es parte del destino Que nos ha brindado Dios De poder estar juntitos Disfrutando nuestro amor Hoy soy feliz Estando a tu lado Todo lo anhelado Ya he logrado Tu ciega pasión Me llena de gozo Me siento dichoso Contigo mi amor Yo no me lo has No me llena de gozo Que te ha gustado Yo no me llena Sin eu no ser LaACCuencia No te hagas Mi libro y papacholo son mis nietos queridos Por eso le dedico este chamamé de corazón Música Música Digo que injusto el destino porque tu amor no está conmigo Tanto tiempo ya he sufrido esperando tu regreso Pienso y digo por eso que quizás ya te olvidaste Que tantas veces juraste que muy pronto iba a encontrarte Seguiré esperándote gran amor y traiga mi vida felicidad Con tiernas caricia y dulce candor El sublime amor reina entre los dos Llevo la esperanza en mi corazón Y esa ilusión de estar con vos No resignaré toda esta pasión Seguiré luchando por tener tu amor Música Seguiré esperándote gran amor Música Y traiga mi vida felicidad Con tiernas caricia y dulce candor El sublime amor reina entre los dos Llevo la esperanza en mi corazón Y esa ilusión de estar con vos No resignaré toda esta pasión Seguiré luchando hasta lograr tu amor Música 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 Sé que voy a extrañarte, pero me propuse olvidarte Sé que voy a borrarte de mi vida para siempre Quiero no ver mi mente y dejar atrás el pasado Está martirizado y destrozado por tu verdad Sé que voy a extrañarte, pero me propuse olvidarte Sé que voy a borrarte de mi vida para siempre Quiero no ver mi mente y dejar atrás el pasado Está martirizado y destrozado por tu cuerpo Sé que voy a borrarte de mi vida para siempre Sé que voy a borrarte de mi vida para siempre Sé que voy a borrarte de mi vida para siempre Sé que voy a borrarte de mi vida para siempre Sé que voy a borrarte de mi vida para siempre ¡Gracias! 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 Hoy se pregunta a la gente ¿Quién ha sido ese guitarrero? Que canta muy tiernamente Un romántico verdadero Comentan que al escucharse El temblar de la bordona Hasta el alma hace vibrar Y el corazón nos apasiona Es el alma de un cantor Que lleva cada hogar Su serenata de amor De bohemio y soñador Dice que es un alma penando Porque fue desengañado Otros dicen que él va cantando Porque fue un afortunado Y cuando despunta el alba Ya no se escucha su voz Solo queda el comentario La noche del cantor Hoy te canto con el alma Esta humilde melodía Cuando llegue a tus oídos No te sientas ofendida Que dichoso me siento Rebocante de alegría Le canto a la dama hermosa Que conocí en esta vida Cuando te encuentre en tu lecho Oirás en tu dulce sueño Que reclamas ser el dueño De tu encanto y tu hermosura Tal vez sea una locura Que lo diga viva voz Solo dejaré de amarte Cuando el mar apague el sol Cuando pronuncio tu nombre Siento mi alma estremecer Siento mi alma estremecer Tengo ganas de abrazarte Pero eso no puede ser Me consuelo con mirarte Mujer majestuosa y bella Para mí sos una estrella Que nunca podré alcanzar Cuando te encuentre en tu lecho Oirás en tu dulce sueño Que reclamas ser el dueño De tu encanto y tu hermosura Tal vez sea una locura Que lo diga viva voz Solo dejaré de amarte Cuando el mar apague el sol El mar apague el sol La navidad De tu alentrón El marcapalmato De tu alejas No dejaré de amarte La navidad De tu alentrón Oirás en tu dulce sueño De tu alejas De tu alentrón De tu alejas Que lo diga viva voz Oirás en tu dulce sueño Oirás en tu dulce sueño De tu alejas Que lo diga viva voz Que lo diga viva voz De tu alejas ¡Gracias! 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 Siempre estoy recordando aquel juego de tus besos cuando con gran embeleso te quedaste suspirando era una tarde hermosa que nunca echaré al olvido de mi corazón herido te hiciste dueña mi diosa sigo viviendo el momento de aquel beso que me diste para mi otro amor no existe dentro de mi pensamiento quisiera estar a tu lado para siempre vida mía como un fiel enamorado que va cantando a su vida era una tarde hermosa que nunca que nunca echaré al olvido de mi corazón herido te hiciste te hiciste dueña mi diosa sigo viviendo el momento de aquel beso que me diste para mi otro amor no existe dentro de mi pensamiento quisiera estar a tu lado quisiera estar a tu lado para siempre vida mía como un fiel enamorado que va cantando a su amor y 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 a su emisora radial FM gauchito g y 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